Ya señores, pues ya es lunes y volvemos a regresar a esta cuenta. Decidí por cuestiones de salud mental, por decirlo así, porque realmente es más frustración que otra cosa, el no jugar FUT Champions, ¿sale? Para empezar, no importa dónde llegue, las recompensas pueden mejorar un poco la plantilla, pero realmente seamos sinceros. El chiste es llegar a Elite, no es tener el equipo más asqueroso y puerco del mundo, sino llegar a Elite. Ahora, detalles. Agregamos al señor Ramazzani, ¿sale? Lo vamos a probar, no he jugado ningún partido con él. Por fin pudimos completar a Bellingham. Jugamos partidos de los objetivos estos de los de centenares, de los goles. Hicimos lo de mejoras de centenares. Hicimos todo con el fin de tener a este jugador, Bellingham, que va a entrar bastante bien al equipo. Tenemos al señor Mario Hermoso, ya hice el review de él. Me agradó bastante, si bien no tiene tanta energía, pero creo que se van a entender muy bien con Blanc. También el señor Courtois me salió como intransferible mientras hacía objetivos, así que me está yendo de maravilla. Los únicos dos que no me terminan por convencer es Héctor Bellerín, es sólido. Paula Torres también es otra que quiero mejorar, pero ya en algún momento entrará ahí el señor Marcos Llorente, ¿sale? Ya no bajaría Rickyard porque ya tengo Hermoso. Y bueno, es como vamos a estar jugando. Vamos a seguir con la formación 4, 4, 1, 3, 2, ¿sale? Y vamos a tratar de subir. Estamos en división 6, vamos a tratar de subir a 5 y a ver qué sale. Después de 75 minutos de estar intentando, por fin se notó un gol. El jugador ha pausado todo lo que ha podido. Pero siento que... Siento que no es una falta de respeto. Siento que algo está sucediendo. Penal, qué asco. No me voy a ver ganado esta. Un asco. No me voy a ver ganado esta. Un asco. No me voy a ver ganado esta. Un asco. No me voy a ver ganado esta. Un asco. quédate atrás hijo ok vắng gole vắng gole ok quiero correr mi jugador no despega ya digo el jugador no es para nada malo para nada para nada malo pero mis jugadores quiero correr y no corren o les toma tiempo soltar la carrera suelto un pase les ganan el balón tardan para soltar el balón o sea kim play no es muy bueno el día de hoy o sea incluso creo que si el juego fuera más fluido estoy seguro que el jugador me destruiría pero dame esa sensación de que no estoy haciendo las cosas porque porque este es mejor el jugador contrario y no porque mi juego es un asco pero bueno el bien jugado el juego buen gol 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 bien no debía haber movido el jugador ok vamos No sé, vamos. Buen gol. Buen gol. Creo que me voy a tener que salir yo. Uh, corto. Ah, buena. No, el gameplay es un asco. O sea, es esa intermitencia lo que me desespera. Encima tienes gente que está utilizando esa donde están encima de ti constantemente. Entonces, al tener un gameplay tan asqueroso, les beneficia a ellos. Porque puedes, manualmente, estás más limitado que ellos. Ellos lo hacen todo de manera automática y pues no. O sea, no digo que no sean buenos jugadores. Pero la única forma de solucionar, entre comillas, ese aspecto de donde los jugadores se sienten irresponsivos es 71 de profundidad. Y eso no es, no es talento. Bien, un gol. Allá va con esos, este, con esos, este, movimientos pedorros a tratar de anotar. Por favor, señor David Movinti, póngase en contacto con los miembros de seguridad. Su mujer... Ok. Bien, ahí. Excelente gol. Este gol... Un poquito extraño. Y lo que me encanta es de que lo ocupó dos veces, no le salió, y en el tercero le sale perfecto. Ok. Estoy controlando el balón y se va de... No, no, no. Si no es fuera del hogar, bueno. Ok. Excelente. Le pegó como con trivela, pero va, funciona. Mejor de. Bien, bien, bien... Adiós Romeo... Bien, bien, bien. Adiós Romeo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.